Podrás armar mucho ruido, podrás gritar de repente, pero, yo te lo aseguro, nadie escuchará tus ruidos. Has gritado tantas veces, has montado tal barullo, que estamos acostumbrados, que esos ruidos son muy tuyos. Así que cálmate un poco, sosiega tus sentimientos, grita en silencio tus cuitas y despierta sentimientos. Tus gritos son tan absurdos, tus lamentos tan vulgares, que no aciertas con ninguno, ninguno quiere escucharte. Pero me tienes a mí, que de tanto amor soy ciego, yo si te escucho mi amor, soy el que te da sosiego. ¡Suscríbete al canal! Así que cálmate un poco, sosiega tus sentimientos, grita en silencio tus cuitas y despierta sentimientos. ¡Suscríbete al canal! Tus gritos son tan absurdos, tus lamentos tan vulgares, que no aciertas con ninguno, ninguno quiere escucharte. Pero me tienes a mí, que de tanto amor soy ciego, yo si te escucho mi amor, soy el que te da sosiego. El que te da sosiego, el que te da sosiego.